Hola amigos de Proteger, mi nombre es Oscar y hoy quiero invitarlos a la nueva capacitación virtual que estaremos realizando el viernes 24 de julio a las 9 de la mañana. Nos acompañará el doctor Gustavo Camargo, quien nos hablará sobre los cambios y retos de la gestión vial en Colombia.